Zendik formalizó su renuncia en el Senado. Las consecuencias de la devisculación del presidente todavía no se saben, pero lo que sí se sabe es que se queda con la vicepresidencia la senadora Lucía Topolansky. Mientras en Brasil aparecen bolsones de plata, nosotros estamos discutiendo en los calzoncillos, por favor. Sí, cómo no. Betty, ¿le dan o no le dan la pensión a Zendik? No se sabe todavía. En la calle no pienso que quede, ¿no? No. Creo que hizo. Creo que tiene un colchón. No, no se preocupe. En malos pensamientos, seguí la frase. Un espacio en blanco y negro para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... El día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... Buenas tardes. El día que cayó, cayeron las Torres Gemelas, me acuerdo que tenía ocho años, fui a la escuela y me dijeron que no había escuela y no entendía por qué. Y después llegué a mi casa y me explicaron y me acuerdo de eso, que era muy chico y me puse feliz porque no había clases. Pero después uno crece y es grande y se pone a pensar y tal, lo que es ser un niño, ¿no? Bueno, vamos arriba. Del día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... Me acuerdo que ese día nos pasó algo muy curioso. Amigo, mirábamos el canal de las Estrellas, mexicano, vimos en directo, por pura casualidad, el momento en que el segundo avión impacta en la torre, cuando incluso el periodista no te había dado cuenta. Estábamos con un amigo y fue, la verdad que fue de esas imágenes que te congelan y esa particularidad que tuve de haber visto en el momento cuando el segundo avión impacta. Del día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... Del día que tiraron las Torres Gemelas, no me voy a olvidar nunca más porque es el día de mi cumpleaños y el cumpleaños de mi hija. Así que eso quedará como marcado, sellado. Del día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... Estaba en casa y prendí la tele, no lo podía creer. Mi esposo, que es piloto, estaba volando a Chile ese día y yo deseaba que volviera, que me llamara y que me dijera que estaba todo bien. Esas dos horas y media, tres horas casi que él demoró en ir y venir, fueron eternas para mí. Y cuando me llama y me dice, mirá, pasó esto, esto, yo ya lo sabía. Pero, ¡ah! ¡Qué alivio! Del día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... Hola Peti, soy Bemelo, soy Carola. Hola. Yo estaba en Buenos Aires visitando a mi hermana Mónica y estaba embarazada de mi hija Martina, que hoy tiene 15 años. Del día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... Sentir como que el mundo había pegado un giro de 180 grados, de ver esa masacre con la gente, con los civiles. Pensé que era una película, porque acostumbrado a que Hollywood hace películas de destrucción con las ciudades. No podías creer que estuviera pasando eso en Estados Unidos cuando considerabas que eran inexpugnables, que no le entraban con nada. Del día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... Del día que tiraron las Torres Gemelas, Peti, me acuerdo que en un país festejaban y en el otro lo llorábamos. Fue horrible. Yo trabajaba en una panadería. Me acuerdo que mostraban cómo caían las Torres Gemelas y cómo los libaneses festejaban ese desastre que habían hecho. Muy triste. Así estamos. Del día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... ¿Qué haces, Peti Nati? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El día que cajeron las Torres, mirá, me acuerdo clarito. Yo estaba viviendo en el Chuy y esto que te voy a contar, no es mentira, yo vivía en el Chuy, aparte era amigo de uno de los palestinos que vivían del otro lado. Y estaban festejados de verdad, no es mentira. F festejaron de verdad porque yo me arribé a la gente, mi amigo, estaban festejando. Te mando un abrazo acá, el Cuyi, un abrazo grande. Del día que tiraron las Torres Gemelas, me acuerdo... Del día de las Torres Gemelas, Peti, me acuerdo que mi tío estaba trabajando, vino corriendo y dijo, se desató la Tercera Guerra Mundial. Y todos pensábamos lo mismo, ¿eh? ¡Ay, la polla! ¡Nos vamos a la pausa, se viene la mano! ¿Es que adelanto algo de la mano? Ella quiere volver con él. ¿No? Sí. Se viene la mano en instantes, aprovechá la pausa para poner a mano.